Jägger fue a ver quién estaba en su gallinero. Era la persona peluda. Pero Jägger lo quería fuera de su gallinero. ¡Ay! No salvaste ni uno. Antes de regresar al gallinero, Jorge quería un casco. Jorge se dio cuenta que podía obtener los huevos sin entrar al gallinero. Por suerte, las cajas tenían un declive. Primero, necesitaba un conducto. Los huevos eran frágiles. Así que les daría un recorrido muy suave. Jorge estaba listo para hacer un recolector de huevos automático. Meter el conducto al gallinero era algo muy fácil. Meter un mono al gallinero iba a ser algo más difícil. Pero, ¿y si todo aquello que Jägger viera fuera otro gallo? Esperen un momento. ¿Y desde cuándo la señora Rankins tiene otro gallo? ¡Está funcionando! Jägger le enseñaría quién era el amo del gallinero a este entrometido. Jorge sujetaría el conducto y entonces los huevos caerían ahí. Jägger quería saber quién estaba en su gallinero. Era esa persona peluda. ¡No! 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 ¿Cómo va la recolecta de huevos? Los estamos recolectando ahora. Ja, 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 ja! ¿Ahora? ¿Cómo? ¡Vengan! Les mostraremos. ¿Cómo pasó eso? ¡No lo puedo creer! ¡Es un recolector de huevo! ¡Es brillante! ¡Tan brillante que les daré su neumático seis días antes de lo acordado! ¡Gracias, abuela! ¡Oh, sí! ¡Tío, tío, tío, tío! El nuevo columpio neumático de los Rankin será el más grande de la zona. Hasta cabían dos personas. Y a veces hasta tres. Jorge conocía este lugar. Estaba en su estómago. Las bacterias debían estar teniendo un festín con el panqué. Jorge debía detenerlas. Había bacterias en todas partes. ¡Es lo que nos gusta comer! ¡Algo de azúcar dulce también! ¡Ay, hola! Invitamos a unas amigas. ¡Es una fiesta! ¡Ay, no! Mientras aquí tengamos comida, aquí nos vamos a quedar. ¿Verdad, niñas? Yo voy donde lo bueno está. ¿Me puedes ver? ¡Aquí y allá! Mientras duermas, despierto estoy. ¡Dolor de buenas yo te doy! Tenían que hacer algo. Si pudiera remover la comida, tal vez las bacterias se irían. Pero no se iban. Mioqui creyó que podía ayudar. ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Algo de azúcar dulce también! ¡Es lo que nos gusta comer! ¡Algo de azúcar dulce también! Ahí estaba. Comiendo esa cosa amarilla. Esa debía ser la placa. ¡Algo de azúcar dulce también! ¡No podía ser! ¿Dónde se estarían ocultando? Este era un trabajo para... ...la máquina de rayos X. Si pudiera remover ese último pedazo de comida, tal vez su dolor de muela se iría. Y también las bacterias. Solo quedaba algo por hacer. Un cepillo dental con pasta dental. La defensa secreta de Jorge contra la placa. ¡Oh, oh! ¡Prepárense! ¡Yo me voy de aquí! ¡Yo también! ¡Espérenme! ¡Yo me voy de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Jorge? ¡Jorge! ¡Jorge! Abre la boca. ¿Crees que el problema está ahí? No veo que tengas ninguna caries Tenías razón Hay algo aquí entre los dientes ¡Lo tengo! Parece una semilla de ajonjolí ¿Qué tal ahora? Enjuágate y eso es todo No más dolor de muela ¡Ay, qué buena noticia, doctora! ¿Gustan un panqué? Gracias Sí, gracias Las bacterias han salido del edificio Jorge esperaba nunca volver a ver a esas bacterias Pero sí que sabían cantar Al fin lo había dominado Era hora del gran final Oh, 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 oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo iba Jorge a tocar en el concierto con un solo platillo? Bueno, tal vez solo necesitaría uno. No, definitivamente dos. Quizá pudiera encontrar un reemplazo, algo grande y plano como su platillo. El libro era un cuadrado con cuatro esquinas y el platillo era un círculo sin ninguna esquina. Tal vez lo que necesitaba era un gran círculo plano y sabía dónde encontrarlo. Parece que después de todo, Jorge no podría tocar en el desayuno de panqueques de mañana. Necesitaba un gran círculo plano que estuviera hecho de lo que fuera eso. ¡Giorgio! ¿Qué es lo que sucede? Ah, veo que reemplazaste uno de tus platillos, ¿eh? Oh, ¿quieres que te la preste? Pues claro. Pero cuídamela muy bien, ¿eh? Con un platillo en cada mano, Jorge estaba listo para el desayuno. ¡Oh! ¡Ah! ¿Está allá? ¿Está allá? ¿Listo? ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Te digo, Jorge, Nessie es engañoso. En cuanto Nessie aparece, se desaparece. ¿Cómo iba Jorge a compartir su descubrimiento? Estábamos aquí, me parece. Yo puedo ir al final de la fila. ¡Oh, no, no! ¡Por favor! Estaba usted delante de mí, señor. ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias! Jorge necesitaba una prueba fotográfica de su descubrimiento. ¡Ah! 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 Ahora, Jorge esperaría. Y esperaría. Y esperaría. ¡Ah! 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 Ese era el monstruo. ¡Ah! 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 ¿Cómo había llegado ahí el monstruo? Tal vez el monstruo podía volar. Era otro monstruo del lago Ness. Había dos monstruos. No, era toda una familia de monstruos. ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! Ay, ok. Muy bien. Llegó la hora. No estés nervioso, hijo. Tú puedes hacerlo. Muéstrales a estos de qué estamos hechos. Sí. Muy bien. Aquí va. ¡Detrás de ti, hijo! ¡Bravo! ¡Bravo! Esos no son monstruos, Jorge. Son solo vacas. Y son vacas escocesas. Sí. No se parecen a las vacas de tu país. Pero son lo mismo. Son solo vacas. Resultó que no solo había ropa interesante en Escocia. También vacas interesantes. Y aunque Jorge no había encontrado al monstruo, tenía toda una manada de nuevos amigos. ¡Oh! Aquí tienes. Se requiere práctica, Jorge. Practica y muy pronto estarás ululando. Jorge descubrió que practicar requería de mucha paciencia. ¡Lo lograste, Jorge! ¿Puedo intentarlo? ¡Esto sí que suena muy bueno! ¿Y sabes qué necesitamos? ¡Pues otro jarro! Jorge no sabía por qué los jarros hacían sonidos diferentes. Quien lo tocara no importaba. ¡Pues otro jarro! 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 Y donde lo tocaran, tampoco. Tal vez por el tamaño, cambiaba el sonido. Jorge necesitaba más jarros para averiguarlo. Tenía razón. El tamaño de los jarros hacía la diferencia. Los pequeños producían sonidos más altos. Y los grandes producían sonidos muy bajos. Creí que tendrían sed después de trabajar todo el día en... en lo que estén haciendo. ¡Gracias, abuela! ¿Crees que nos funcionen? ¡Sí! ¡Estas también onulan! ¿Oíste? ¡Ya cambió! ¿Cómo pudo cambiar? Las botellas eran exactamente iguales. Entonces, ¿qué podía hacer? ¡Oh, el agua! La cantidad de agua en la botella cambiaba el ulular. Y sin el agua, ululaban igual. ¡Así es! ¡Más agua! ¡Mira, Jorge! ¡Ya están llegando a nuestro ululunani! ¡Sí! Sí, no han llegado. Abuela, ¿a qué hora llegará la banda? No vendrá. ¿Cómo que no vendrá? Porque en un ululunani nosotros somos la banda. ¿Nosotros? Ajá. En un ululunani todos los asistentes tocan la música. ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¿Ah? Y no puede haber un ululunani sin una tuba. Te traje tu instrumento, Jorge. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Quieres tocar esos mejor? Oye, ya tengo ganas de oírlos. ¡Oh! Oye, ya tengo ganas de oírlos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!